Estaba yendo a la Renier, con su bebito recién nacido, recién nacidito ¡Ahhh! Ya me nace eso, ya Legrita, ¿me perdonas? Yo no me sigo ¿Me perdonas? Me... Me grita Yo en la calle, yo en la calle pregunté Yo en la calle pregunté Empezamos un nuevo detrás de cámara Acá está nuestra amiga figurita que está caballero Figura, ¿Usted qué piensa que aquel caballero, Samir, venga a fiestarse acá a casa de la comedia? No tiene casa, seguro ¿Dónde has dormido, Samir? Yo no tengo casa Mi hijo, mi hijo, mi herido, corazón Todo el elenco aquí en la casa de la comedia, así que les invito hoy día a invitar a ver a toda la linda gente Señor, señor, señor A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa, señor? ¿Me pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? No, porque tampoco están entrevistados, sacan las puertas Señor, me estoy haciendo invitar, abajo, señor Señor, señor, señor Y acá está nuestro productor, Coqui Santacruz, que hoy lo hemos vestido de un Minium enorme, señor Minium ¿Cómo está? ¿Señor? Carrito heladero también Carrito heladero Señor Bonofrio ¿Cómo está, caballero? Pero seguro, ¿no? Pero seguro Yo sí tengo una queja, un rato Por favor, ahí va con usted Yo voy a hablar con el productor muy seriamente ¿Señor Santa Cruz? Coqui Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Bien Qué felicidad Gracias Qué alegría Voy a presentar a este maestro, por favor, que ha venido a visitarnos Señoras y señores, con ustedes Vamos a presentarlo Vamos a presentarlo Tiene... No, este elenco es lo máximo, por favor Otra cosecha Otra cosecha Invitado especial Señoras y señores, con ustedes ¡China Risa! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Desburdo de felicidades Señor, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo están? Mira, estoy muy contento Aquí en la Casa de la Comedia, viste Hoy he traído un panetón para todos ¿Qué tal, qué rico, eh? Ya que en la vida me sobró panetón Este panetón para todos Atiró su caja Un día tenía que volver Ni siquiera sé quién eres Señor, por favor Tengo que volver, sí o sí, en la Casa de la Comedia Ahí está mi Jeffrey Me alegra verte, caballero Gracias, gracias Me embarga de felicidad el verte ¿Por qué mueres ella, abuelita? ¿De qué, ella? ¿Qué pasajera ahí? ¡Ay, carajo, la abuelita! ¿Cómo? Quiero agradecer a un grande ¿A quién? ¿A este? ¡Qué chisto! Queridos hermanos, amigos Hoy vamos a sacar el demonio A todos estos hijos del señor Aquí en la Casa de la Comedia Que se suscriban, por favor, al canal Y suscríbanse a su canal Chino Risas Oficial ¿Espera qué? ¡Ah, perdón! La Casa de la Comedia Esa es la, por favor, caballero No, venga en uno de la fe ¿Qué tiene? Señorita, buenas tardes Usted también es del... ¿Equipo de producción? Sí Soy nada La llevaré a casa con mamá Ahí está, mi bebesita, ¿no? Ahí está Recién la veo, señorita ¿Cómo es eso? ¿A qué se dio su presencia? ¿Quién le ha tomado la entrevista de trabajo? Sí, me dijeron que ven con Rupita ¿Cuál es su nombre, señorita? Gabriela Gabriela ¿Gabriela cómo? Gabriela Malma ¡Anota eso! ¡Anota eso! Luis Miguel del Chivo, lo ven ¡Vamos, calentazo! ¡Vamos! ¡Vamos, calentazo! ¡Vamos, calentazo! ¡Vamos, calentazo! ¡Vamos, calentazo! ¡Qué rica cola! ¡Eh! ¡El ojito, el ojito, el ojito! ¡El ojito, el ojito! ¡El ojito! ¡Eso, su... ¡Oye, Samir, ya me estás confundiendo! Disculpame, pero cuando yo me transformo soy así A mí me gustan los hombres Aldair, cuando estemos grabando Toma, no las hagas, por favor Señor Samir Por favor El equipo en producción igual ¡Vamos a repetarlo, señores! Yo se lo dije Que todos nos van a echar Que todos nos van a echar Que todos nos van a echar Mira, tú que... Se parece la boca de tu hermana ¡Tu hermana! No, no se me creamos ¡Todo rollo! Y también nos visita... Este... Chichirrabo también, mira Chichirrabo Sí, Chichirrabo ¿Ah? Aca... No lo he movido a los hombres. Le vuelve chivo, le vuelve chivo. Le vuelve mi leche, la llana. Ya, así que no tome. Puedes tomar, por ejemplo, levántate pájaro. Acarice, hay gente que dice, ay, ¿qué quiero hacer? Acarice. Ya, ese es para frejol. ¿Y esa tigresa, frejol? Ah, no sé, no. Dejen de grabar, es que te digo hace rato que me dejen... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa? No, no me digas. Oye, mira, no me dejas escambiarme. No me dejas escambiarme, no me dejas escambiarme. La llana, es que tú eres muy guapa, pero la llana. Estaba yendo a la reñez. Con su bebito recién nacido, recién nacidito. Ya me nace eso, ya. Acarón. ¿Qué quiere? A ver, qué tanto. A ver, ven. Ven, ven, ven. ¿Por qué este tema mira así mal cada vez que yo le prendo la cámara? ¿Por qué siempre...? Porque no me deja en paz, señor. Es que mira eso. Tú eres así, Altair. Tú eres así, tú no dejas en paz a nadie. Se supone que el señor... ¿Cómo se llama el productor? Coqui. El señor Coqui dijo que mientras los artistas se estén maquinando, se estén cambiando. Usted no tiene por qué ponerla acá. Esa es verdad. Megrita, ¿me perdonas? Megrita, ¿me perdonas? Megrita, ¿me perdonas? Megrita, ¿me perdonas? Ya está bien. Muchas gracias. Ahí está pasando el pechoro. ¿Dónde va esto? Veneno, señor. ¿Qué es el veneno hamburguesa? ¿Dónde debe vender armas? ¿Qué es el veneno hamburguesa? En velo, ¿puede estar? Señora, usted mire, yo lo voy a hablar bonito, ya, porque usted es una mujer y está la cámara hacia atrás. ¿Puedes cortarlo un ratito? Ya. ¿Puede dejar de joder, señora? ¿Ah? Y ahora sí, préndelo. Te quiero. No creo que eso que hemos visto es real. ¿Cuál? Por favor, ¿podrías mostrarnos un poquito de este boxercito? ¿Ah, de mi boxer? Por favor. Pero escúchame, esto he sido obligado. Yo estoy pensando en la cama. Yo en la calle pregunté, yo en la calle pregunté, diré, ¿se falta algo? Ahí está bien. Ahí está bien, ahí viene, que va a pasar. Lo que sea de broma, me estás haciendo retirar. Pero escucha, yo le voy a estar sostrando diciendo acento y el otro es el otro. Si, si, si. ¿A mí el otro viene mujer? No sé que le pasa, este es el señor de guión. En todos los guiones me pone mujer. Jefer, en algún skate tiene que salir como mergüenza caballero A ver, esa... Él tampoco quiere que salga de hoy No No lo haga, porque yo si lo hago No, no O abierto, ¿quieres ponerlo? Ay, ay, ay... Si, mira... Uy, uy, ¿qué pasa? Por favor, no agraves eso Ah, no, perdón, perdón Ay, por favor, no agraves eso Ya, pasemos el mío malo Chicas solteras, pasenme la voz, cualquier cosita La bestia Soy haciendo hijos a domicilio Ya, la que quiere entrar en vivo acá conmigo me avisa La bestia O sea, que quiere irse a tirar a la bestia Para tener tu viejo No, 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 señores Un poquito más de respeto, que la gente no conoce Oye Megalodón Ay, ay, ay Te quedas, chico No, se acabó que hacemos publicidad No conocen a la... Bestia Ay, ay, ay ¿Escuchaste o no? Y eso fue el casco, nada más Pues órale Órale, güey Órale, mi carnal Órale, cate ¿Cate? ¿Qué pasó? ¿Las señoras quieren saber dónde vamos a hacer tu boxer? Ah, no No, no, señores Estoy en el chiste, ¿ya? Los hombres no permitamos esto ¿Ya? Para muestra un montón ¡Te apoyo! 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 ¡Te apoyo!